El 25 de enero de 1998 finalizó el Campeonato Nacional de 1997. La 39ª edición del Campeonato de la Serie A del fútbol ecuatoriano inició de manera habitual en los primeros meses del año de 1997, pero debido a varios factores, como la Copa América que ese año tuvo lugar en Bolivia, o la fuerte llegada del fenómeno del niño, finalizó de manera extraordinaria en enero del año siguiente. En esa ocasión, Barcelona Sporting Club se coronó campeón por décimo tercera vez en su historia, tras superar a Deportivo Quito en una histórica fecha final al obtener tres goles de diferencia, que culminó con un marcador final de 3 a 0 a favor del conjunto guayaquileño. Esto gracias al empate de Aucas sobre Emelec, en un partido que terminó con un marcador final de 2 a 2 en Quito, y también a la victoria de Liga Deportiva Universitaria sobre el Nacional, que culminó con un marcador final de 2 a 1 a favor del conjunto quiteño, clasificando a la Copa Comebol de 1998. Barcelona, ganando su décimo tercer título de primera división, se convirtió así en el máximo ganador de la categoría durante nueve años, hasta ser alcanzado por el Nacional en el año 2006. Pero ese no sería el único récord que conseguiría romper ese día, ya que el Estadio Monumental conseguiría una cifra histórica, albergando en esa final a 91.283 fanáticos, algo impensable a día de hoy. Y es que actualmente en los estadios los lugares de cada fanático están delimitados, algo que antes no se daba y era posible el ingreso de muchas más personas. Eso sí, no se podía garantizar nada de comodidad y los partidos siempre se veían de pie. Sin duda algo que no debió mermar los ánimos de los hinchas toreros, que seguramente vivieron felices esa final histórica.